Me agarró la gripe y tengo que ir a trabajar. ¿Ahora qué hago? Nuevo Sinutab Total. El multisíntoma más avanzado para aliviar la gripe. Dos cápsulas para el día y una para la noche. Gracias, amor. Nuevo Sinutab Total. Alivio total de la gripe durante el día y la noche. Park Davis protege su salud.